Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía oferta para el próximo curso un total de 240 ciclos formativos de formación profesional, o sea, 15 más, que en cursos anteriores. Desde la Consejería se nos informa de la nueva planificación de las ofertas de estas enseñanzas, la mayor en términos cuantitativos y cualitativos de ciclos de formación nunca realizada hasta ahora en nuestra comunidad. Una oferta sin duda novedosa, equilibrada y realista, adaptada a los sectores productivos emergentes, con un especial tratamiento a la transformación digital y el emprendimiento. El montante económico dispuesto para la realización de esta propuesta es de más de 26 millones de euros. En concreto, son 195 nuevas ofertas en centros públicos, 70 en ciclos de grado medio, 73 de grado superior, 18 de formación profesional básica, 5 programas específicos y 29 cursos de especialización. Esta oferta responde a las necesidades básicas de la enseñanza y tiene como objetivo acercarla a las necesidades y demandas del mercado de trabajo, con el propósito de elevar la tasa de inserción laboral del alumnado titulado. De esta forma, con la intención de distribuir las enseñanzas por zona, se han actualizado los ciclos formativos para adaptarse a sus necesidades de formación y, además, se ha renovado la oferta formativa para poder sustituir ciclos formativos con baja tasa de inserción laboral por otros con mayor demanda en su mercado de trabajo. En esta línea, en el próximo curso, más del 60% de la oferta estará asociada a las familias profesionales vinculadas a sectores emergentes de empleo. Igualmente, se crearán titulaciones relacionadas con sectores de la industria ligada a las nuevas tecnologías. Con respecto a la formación profesional dual, en la que el aprendizaje se realiza tanto en los centros docentes como en empresas cuya actividad esté relacionada con el perfil profesional, se pondrá en marcha un total de 650 nuevos proyectos, es decir, 79 más que el curso anterior. Así, por primera vez, los alumnos de los nuevos proyectos de ciclos formativos recibirán una beca por parte de las empresas participantes que será del 20% de las plazas en el caso de los proyectos que venían desarrollándose y se renuevan. Lo importante de esta noticia, sin duda, que hemos resumido y que seguiremos utilizando cuando tratemos el tema de las nuevas profesiones, es que desde la Junta se apuesta por mejorar el nivel de cualificación y empleabilidad de los jóvenes, creando más posibilidades de acceso al trabajo desde la formación profesional, que no siempre ha sido tratada con realismo y que, sin embargo, ha sido una extraordinaria plataforma de empleo para los miles de jóvenes que optaron por no cursar estudios superiores y sí aprender una profesión con relativa facilidad. A lo largo de su historia, la formación profesional ha sido quien más y mejores profesionales ha aportado al mercado de trabajo en todo tipo de especializaciones. El que ahora desde la Junta de Andalucía se incorpore en nuevas ofertas, como sería el caso de la robótica, la lingüística o los mercados emergentes, lo que hace es ampliar las posibilidades de empleabilidad de los jóvenes capaces de unirse en proyectos de futuro en calidad de emprendedores y consolidar sus expectativas. Naturalmente se han tenido en cuenta en el aumento de esta oferta formativa otras líneas de actuación, como la formación del profesorado en digitalización de los sectores producidos o el refuerzo de las competencias profesionales y la empleabilidad del alumnado que cursa proyectos de formación profesional dual mediante la colaboración de las pymes y micropymes. El próximo 15 de este mes y hasta el día 30, la Consejería de Educación de la Junta abrirá el plazo para el acceso a los ciclos formativos de formación profesional en oferta completa. Sin duda, señoras y señores, una noticia de envergadura que viene a proponer nuevas normas de la formación de los jóvenes y sus posibilidades de empleo. Gracias, buenas tardes, hasta mañana. Buenas tardes.